¿Qué pasa chavales? ¿Cómo estamos? Hacía mucho tiempo que no nos veíamos por aquí por YouTube. Ya era hora. Ya era hora de estar por aquí y hacer cositas con vosotros, señores. Pues hoy vamos a estar haciendo una cosa súper guapa como Energeti y básicamente estaremos probando latas de Energeti y una de ellas tendrá contenido falso. Sí. No sabremos lo que hay dentro. Y necesitamos utilizar nuestra Poker Face, la mejor que tengamos, para que no nos demos cuenta entre nosotros quién es el que está pues mintiendo, por así decirlo. Puede estar muy guapo esto. No sé qué opináis vosotros. Sí, puede estar muy guay, puede estar muy guay. Puede estar muy guay, pero... Tengo un poco de miedo, la verdad. Tú eres muy hetero y la hetero suele engañar. Habrá que verlo. Yo tengo una Poker Face muy buena, ¿eh? Yo me quedo así... Y no se da cuenta. No se da cuenta ni de lo que estoy haciendo. Yo tengo una Poker Face muy buena. Pero yo como las caras de Chucloris, que son siempre igual. He jugado mucho al Poker, de hecho. Hostia. Apostando millones y millones y millones de euros. ¿Te imaginas? Yo no sé mentir, ¿eh? Yo no... No se me da bien esto. Bueno, pues nada, vamos a empezar el reto, ¿no? Vamos al lío. Vamos a poner primeras latas. Ah, pero el primer es Energeti. Energeti Wow. Wow, sabor de melón de toda la vida, básicamente. Vamos allá. No tengo un claro. Vale. Ya no tengo un claro real. Es de aquí. Soy yo, soy yo. ¿Eres tú? No soy yo. ¿Tú? Yo creo que es este. Ya, yo creo que es tú también. Que la prueba había dicho... ¡Muy una por tu madre! No, 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 tú. No, no, yo no soy yo. La prueba había dicho, buah, este está bueno, no sé qué. Yo no le he dicho por qué. Yo le he pegado. Yo le he pegado un trabete. Intentad un trago, te quiero ver. Es que le he pegado un trago malo ahí. Está bueno, ¿eh? A ver, dale un trago a tu que te quiero ver también. Está bueno, está bueno. Sonrisita. Pícara. Pícara. Yo, mi preferencia, prefiero el de Coco. Sí. Pero está muy bueno el de melón. Sí, el de Coco es increíble. El de Coco es increíble. Eres tú. Votad. Yo voto por Mega. Voto por Deky. Yo voto por Mega. Soy yo. ¿Eres tú? Soy yo. Hijo. ¿Sí? Agua. Agua. Sabe un pelín a melón porque aún quedan los restos dentro del sabor. No, pero es agua, es agua. Acerté. Me pillaron. La y por la más. ¿Quién ha ganado entonces? Yo he perdido, ¿no? Y han ganado un punto ellos dos, supongo, ¿no? Sí. 1-1 para mí. Vale. Yo también, ¿no? 1-1-0. Vale, vale. Mala suerte. Siguiente. Vale, pues empezamos con la segunda ronda. Angel. Sabor Angel. Bueno, sabor Coco. Sabor Coco. Para ti, para mí va toda la vida. Coco. Toma ella, ¿no? Vamos ya. Le damos ya. Vamos a hacerlo de 1-1, porque quiero veros la secada de facia. Venga, dale tú. Yo primero. Me vio como demasiado de repente. Me vio como demasiado de repente, ¿no? Es que está muy bueno, tío. Me vio como. Tú siempre bebes igual, bebes lo mismo, la misma cantidad exactamente. Qué guapo eres, coño. O sea, está muy bueno, tío. Sí, está muy bueno, está muy bueno. O sea, es el que más me gusta. Ya sé quién es. O sea, está muy bueno, tío. Sé quién es. ¿Quién crees que es? Mega. Yo creo que eres tú. Yo creo que eres tú también, ¿no? Es que bebes siempre. Yo digo que es mega. Puedes beber de nuevo. Ahora le veo más. Dale tú. Yo le he dado trago, como siempre. Es que está bebiendo como que le cae muy rápido por la garganta, ¿sabes lo que te digo? Yo diría que es mega, ¿eh? Es agua. Es agua. O sea, es líquido. O sea, ha dicho que es agua. No, no, no te he dicho que es líquido. Que normal que traga. ¿Tienes agua dentro? No. Es mega. Te veo que te estoy vacilando. ¿Tienes agua o no? Que no. Tienes agua, ha dicho que sí con la cabeza. Vale. Ha dicho que no y ha dicho sin con la cabeza. Creo que es mega. ¿Vota a mí? ¿Vota a mí? ¿Vota a mí? Vota a mega. ¿Me lo tenéis a mí seguro? Sí. Yo también. Yo te voto a ti. Bueno, pues por último, en el Yeti sabor original, este es el que más rápido se acaba en la casa. Sí, este se acaba volviendo en cosa de 4 o 5 días, se acabó un pack entero del sabor original. Está muy bueno. Está muy bueno. Así que nada, vamos a ello. Empieza DQ. Vale, sí, empezó tu primero. Este hay que saborearlo bien. Es que me ve siempre igual, ¿no? Siempre me veo igual, cabrón. Vale. Uuuh, ha parecido una cara muy rara, ¿eh? Ha parecido una cara muy rara. Te he intentado evitar la misma cara muy rara. No, le ha picado la garganta, por eso ha puesto esa cara, ¿no? Porque al fin y al cabo, pues lo que tiene dentro, pues te pica, ¿no? Un poquito la garganta. A mí yo creo que me la está clavando. Yo creo que mega no es, fíjate lo que te digo. Tú has puesto cara de que como que le estás cociendo, pero en verdad no. Yo creo que eres tu imantado. Yo creo que eres esto. Yo creo que eres esto. El no-log. Yo creo que es mega, 100%. No, yo no soy. El mega 100%. No, yo no soy. Puede ser él, ¿eh? Puede ser él. El mega 100%. Lo tengo claro. Mi voto es mega. Seguid bebiendo si queréis. Mi voto es mega. Yo no quiero más. La cara es... Si me obliga. Antes de decir, quiero verlos a vosotros a ver un traguito más. Tú pruebelo. Hostia, es que no le cambia la cara, tío. Esto es la colombia que... Es que perfecto. Dale. Puede ser tú. Dale tú. Sí, ahora le pongo la cara que le cuesta. No, es un olor normal. Es mega. No lo tengo más claro que el agua. Puede serlo, ¿eh? No lo tengo más claro que el agua. Puede serlo. Sí, a mí me ha entrado el eructo porque estoy bebiendo agua con gas. No lo tengo más claro que el agua. Es mega. No, yo no soy. Eres tú. Es mega 100%. Eres tú 100%. Yo digo que es mega. No, eres tú. No sé, es que no se ha escuchado burbujeante nada cuando te lo has bebido. Es que no se ha escuchado. A ti tampoco se te ha escuchado nada, ¿eh? Cuando lo has bebido. No, él como mucho igual lo escucha a él, pero... Es que también por descarte. Si nos dejamos llevar por esa forma, yo ya he sido, tú ya has sido, le tocaría serlo a él, ¿no? El algoritmo, ¿no? El algoritmo indica que por teoría, pues debería de ser tú. Puede tocar, ¿no? No, yo digo que es mega y la actriz global. Yo creo que tú no. No. Yo sé que yo no soy. ¿Tu voto? Yo sé que yo no soy. Yo me voy a votar a mí mismo. ¿A mí mismo de qué? No quiero participar en este asunto. ¡Frega, fíjate! Que entre vosotros. Digo, dígame. Me voto a mí mismo. No, pú. Yo mega. Vota a este. Yo digo que es mega, ¿eh? Vamos a jugar. ¿Tú a quién votas? Mega. ¿Y tú? Yo él. Yo me voto a mí mismo. ¿Quién es? Vale, entonces tú has votado a Imantado. Imantado lo ha votado a él. Y yo me he votado a mí mismo. Soy yo. He ganado un punto. Hijo de puta. ¿Puedo hacer eso, no? Me voto a mí mismo y si soy yo, pues gano un punto. Es mentira porque soy yo. No, porque soy yo. No, soy yo. ¿Qué vas a ser tú? También soy yo. ¿Verdad que te engañé? ¿A que somos los tres? ¡Hola, hijo de puta! ¿En serio? Sí, a mi agua. ¿Tú también es agua? Sí, es agua. Pues somos los tres, tío. ¿Somos los tres? Híjoles de puta. 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 No lo han colado, ¿eh? Hostia, los tres pensando que estamos haciendo lo de la hostia. Bueno, pues somos gilipollas. Pero eso se lo hemos hecho bien, fingiendo. Estaba aquí súper callado viendo la pelea entre vosotros. En plan, a ver quiénes, a ver quiénes. ¿Qué hago en plan si soy yo? Hostia, qué guapo. Bueno, pues nada, señores. Eso está bien hecho. Pues nada, pues estos son los tres sabores que hemos probado. Este es el jueguito que hemos hecho en este vídeo. Y ya sabes, darle cariño a apoyar el vídeo para otro videíto más, amigos míos. Muchas gracias por vernos, tíos. Un abrazo, señores. Un besito. Chao.